Así se vio la primera noche de carnaval de Tichocop 2023, en la que se coronó a Yeiza I y Jali I, reyes de la inclusión del Camp Tichocop. También se contó con la participación del Jardín de Niños María y Solina, Rosado, y la coronación de Tete I y Julio I, reyes de la juventud acumulada. Así mismo estuvieron presentes los soberanos del carnaval de Tichocop 2023, Irujari I y Chuco I. Con estas acciones, el ayuntamiento hace una invitación al público en general para que esta noche se den cita a la coronación de los reyes infantiles de las escuelas primarias. En el primer evento estuvo presente el alcalde del municipio, Fabián Rivera, quien coronó a los reyes del carnaval, donde los asistentes pudieron disfrutar del derrotero de la noche y de las comparsas participantes, quienes hicieron bailar al público presente. El comité de carnaval y el municipio de Tichocop llevó la alegría de las fiestas del rey momo en su carnaval 2023, con bailes y eventos sorpresas para los asistentes.